Hay departamentos que te pueden llegar a costar hasta 1.500.000 dólares Es muchísimo más en cualquier otro sitio de Europa, ¿eh? Yo te digo que donde yo vivo no hay tantos cochazos Y el coche que tenemos nosotros no es tan bueno En tu casa no hay, aquí no ¿Tú crees que puede llegar a costar aquí la membresía? 50.000 dólares ¿Qué dices? Que esto es mucho más caro que en algunas zonas de Madrid ¿Podrías vivir acá? Sí Conchita de abanico ¡Soritos a la chalaca! Esto sí, ¿no? Fue bueno Sabía que la comida del Perú era muy buena, pero no me imaginaba tan, tan buena La causita del humo saltado Ya me está empezando a atrapar el calor peruano Muy buena guapetones, ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal Como estás viendo en el título, nos encontramos ahora mismo en Lima, Perú Una de las capitales gastronómicas más espectaculares y conocidas del mundo Pero bueno, en este vídeo no vamos a hablar de gastronomía, como habéis visto en el título Tenemos aquí a toda la familia A Iris, a mi mamuchi, a Barbarita, a Chloe, a Dylan, a Tai Y por supuestísimo también estamos aquí con Denise Ahora mismo amigos nos encontramos en Miraflores Nada más y nada menos que en la Bajada Balta Y vamos a enseñarle a mi familia por primera vez que están acá todos juntos Cómo es una de las zonas, por así decirlo, más lujosas de todo el Perú En uno de los vídeos anteriores que estuvimos acá documentando cómo es Miraflores Muchos de ustedes dijeron que no era la zona más lujosa Y sinceramente tengo que daros la razón Porque esta quizá no está considerada una de las zonas más lujosas Pero sí una de las zonas más turísticas y más seguras de toda Lima El motivo de por qué estamos aquí con toda mi familia es porque Vamos a empezar primero por Miraflores Que es un lugar donde la mayoría de turistas suelen hospedarse Porque está bien preparada Hay varios supermercados, varios puntos de interés Varias zonas sociales Hay seguridad, hay un orden Por lo tanto, vamos a analizar, vamos a ver y conocer cómo es Miraflores ¿Estamos listos? ¡Sí! Vale Iris, pero de hecho te tengo que decir una cosa Esto que vas a conocer hoy no es ni el 1% de todo lo que tiene Lima ¿Vale? O sea, más adelante te voy a enseñar también el centro histórico O sea, digamos, Lima no es Miraflores ¿De acuerdo? Hombre, ya me he dado cuenta, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la diferencia de Surquillo a esto, pues es bastante... ¿Por qué? Parece como que está todo como más bien cuidado Más zona verde Ahora sí, amigos, vamos a empezar con este pedazo de vídeo Dejar un like, suscribiros al canal para que mi hermano me pueda llevar más veces Y ahora sí, empezamos Una de las buenas cosas que tiene es que hay una carretilla aquí Y le podemos comprar algo a los niños Claro, o sea, digamos que vamos a aprovechar ahora mismo a comprarle algo a los niños Porque estamos aquí toda la familia O sea, independientemente del vídeo, pues vamos a tener los contentos, ¿no? Claro Iris ¿Qué? ¿Habéis todo lo que pone ahí? ¡Cállate! No, a balear en serio, ¿es de verdad? Hombre, claro, eso no es mentira ¡Alerta a tsunami! Pero si está muy lejos el mar, ¿no? Bueno, no, el mar va de aquí para abajo O sea, digamos que te lo digo que Perú está en una zona donde hay dos placas tectónicas ¿Vale? Y es propenso a tener sismos ¿Le pagas las papas a tu hija? No, se la paga Kevin ¿Te estás parando? Se la paga el Tito ¡Ah, sí, vale! Una de las cosas más sorprendentes también que tiene Miraflores Comparando con otros distritos de acá de Lima Y es que se diferencia el carril bici del carril de coches Porque viniendo del aeropuerto Había bicis que pasaban por enfrente de los coches Y yo temía por su vida O sea, digamos que hay un poquito más dedicados en otros lugares O sea, Miraflores está como más ordenado, ¿verdad? Claro, se diferencia, entonces tú puedes pasear tranquilamente También iréis a comentarte una cosita Que ahora mismo el cielo está así porque es invierno, ¿vale? O sea, es lima gris, ¿no? ¿Invierno? Claro, es invierno, ahora es invierno ¡Invierno, por favor! Bueno, a ver, ellos vienen de Inglaterra por lo tanto hace mucho frío Pero también comentarte, por ejemplo, que Miraflores es una zona donde los edificios son bastante altos Vale, ¿y qué costaría un edificio aquí? Bueno, a ver, no tengo mucho conocimiento de lo que puede llegar a costar un edificio acá Pero sí que a medida que nos vamos acercando más al mar, tiene más valor O sea, claro, claro Nosotros estamos viviendo en un departamento bastante chiquito Y aquí yo calculo que más o menos un departamento puede llegar a costar entre 1.000 y 1.500 dólares Claro, o sea... ¿Al mes? ¿Al mes? ¡No! Me cago en la leche Y además una de las cosas curiosas que también quiero comentar que no comenté en el vídeo anterior Es que, por ejemplo, si no me equivoco, el salario mínimo acá en el Perú es de 1.025 soles Que más o menos al cambio son como unos 270 dólares Es decir, Miraflores también se considera una zona lujosa Porque, por ejemplo, para vivir en un departamento de este tipo con el salario mínimo no podrías vivir O sea, aquí el salario promedio, más o menos, para tener un nivel de vida normal tendría que superar los 2.000 dólares Pero es que se ve muy bien cuidado Esto te recuerda, pues, a lo mejor a departamentos de Menorca, de Ibiza, ¿no? Claro, te asomás a la ventana y ya ves el mar Entonces eso en España te cuesta también muchísimo dinero Y además también lo que quiero comentar es que en España hay muchos condominios, muchos departamentos de este tipo Que, por ejemplo, no tienen seguridad La mayoría de sitios no tienen seguridad Aquí hay seguridad Aquí, Iris, tenemos... Piqueo ¿Qué habéis comprado? Estaban de rebajas el segundo, la segunda carretilla estaba de rebajas Ah, sí, o sea, habéis parado en dos carretillas Sí Un buen plan de familia, ¿no? Ir a ver a la playa Sí, total Y dice, mi mamá, comentaros que en uno de los vídeos anteriores estuvimos aquí también Viendo este club tenis, terrazas, ¿vale? ¿Cuánto crees que puede llegar a costar aquí la membresía? Me lo dijiste, pero no me acuerdo, un pastor, ¿no? 30.000 dólares ¿Qué dices? ¿30.000 dólares por hacer un partido? No, 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 al mes no O sea, 30.000 dólares y puede venir toda la familia O sea, es de por vida, vitalicia Ah, de por vida Vale, bueno O sea... Ya, pero bueno, 30.000 dólares pagando así, taca, taca A ver que lo paga Ese es el motivo de por qué Con eso está vacío ¿Qué haces? Parece que está puesta en Miami Estás loca, tía Y uno de los motivos también... Huele a mar, ¿eh? Ya, huele a mar Huele a mar, ¿verdad? Huele a mar Sí, yo estoy súper emocionado porque estamos aquí Imagínate, traerme a toda la familia desde España Para que conozcan realmente dónde es el lugar que yo vivo Cuál es el motivo de por qué me he quedado acá Quiero enseñarles el mar, el malecón Y sobre todo una cosa, chicos Comentaros una cosita, ¿vale? Importantísimo El Perú tiene 24 departamentos Más la provincia constitucional del Callao Que es donde está el aeropuerto El aeropuerto no llega a Lima Llega al Callao Y ahora mismo estamos conociendo Pues eso, un 1% de Lima prácticamente Estamos en una zona, como podéis ver Así un poquito más lujosa Pero también hay zonas Donde se puede comer muy rico La comida es muchísimo más económica Porque aquí digamos Que los supermercados El Wong, el Metro, el Vivanda Son supermercados, pues... Carolina Carolina Son supermercados Carolina O sea, un poquito más caros Pero te digo una cosa Es también porque la gente que vive por aquí Cobran mucho dinero O sea, para ellos no es caro ¿Qué es eso, Chloe? ¿Qué es eso? Es que aquí sabes qué pasa Que en Perú, ¿vale? Hay unas carretillitas estas Unas bicicletas Donde tienen dulces típicos de acá del Perú Esto allí, en tu casa no hay ¿A que no? Mira, por ejemplo Esto que comentaba, ¿vale? De que Miraflores no es Lima Y Lima no es el Perú Mira las calles Mira todo esto verde Bien cuidado, ¿vale? Por ejemplo Cuando te vas a San Martín de Porres A Los Olivos Quizá hay algunas zonas un poquito Más descuidadas Es porque la clase social es diferente Hombre, a ver Es que sería un privilegio estar viviendo Por ejemplo En ese edificio de ahí En ese edificio, ¿verdad? No, pero eso es Iberostar Eso es un hotel Los departamentos son estos De acá El de al lado sí que es un departamento No me importaría vivir en un hotel ¿Te parece que somos ricos? Y mira el pedazo de edificio Los edificios que tienes justo acá detrás Yo creo que esto es mucho más caro Que en algunas zonas de Madrid Porque yo vengo de un pueblo de Madrid Y aquí se ve como mucho más lujoso Y mucho más calidad Bueno, o sea, digamos que es bastante más económico Mi mamá es de Madrid De toda la vida, de Alcorcón Allí, por ejemplo, un departamento chiquito Te puede costar 400 euros al mes 500 euros al mes Aquí no vas a encontrar nada cerca del mar Por menos de 500 dólares al mes Chloe, ¿te está gustando el Perú? ¿Qué vamos a ver ahora? El mar Vamos a ver el mar O sea, ahora mismo Aquí es donde vive el Tito El Tito ha decidido vivir acá Porque aquí se come muy rico El Tito es un pituco Te empezamos aquí con la jerga peruana Yo os digo una cosa, Iris y familia, ¿vale? Yo creo que os tenemos que llevar a los olivos Para que probéis realmente Cómo es la comida de carretilla también O a centro de Lima Claro, o sea, tíos sí Los tengo que llevar a conocer El Perú profundo y el Perú real Además, tú tienes muchas ganas De probar la tía Veneno, ¿no? Sí, sí ¿Tú sabes lo que es la comida de la tía Veneno? Veneno Vaya, no encuentro fallas en su lógica A las chiquitos que venden Pechito Broster Con su sachipapa Y a todas las cremitas O sea, a todo el veneno le llaman a todas las cremitas ¿Estás preparada para probarla? Estoy preparada para probarla ¿Va a ser hoy? No, no, no Venga, Kevin Vamos a hacer una cosa Si este vídeo llega a 20.000 likes Y dale con los 20.000 likes ¿Todavía tienes jet lag? Si llega a 20.000 likes Y si se suscribe todo el mundo ¿Me llevo hasta la tía Veneno? A comer a la tía Veneno Espero que te dé todos los platos Todos los platos Toda la carta Toda la carta Toda la carta Todos estos de acá Son postres típicos de acá de Perú Ese es el pionono Tenemos también cruzancito ¿Esto qué es? Pai de manzana Ah, pay de manzana Eso le gusta a Tai Oye, ¿queréis que pidamos una palmerita o algo para probarlo o qué? No, chocolate no hay ¿Eso? Es el pionono, ¿te gusta? ¿Qué tiene dentro? Manjar blanco ¿Majar blanco? Sí Venga A cuatro lucas Venga, vamos Cuatro lucas Rosy, me agrada este chico ¿Pidimos un fajor para todos para probar? Sí, que hay que ir así ¿Sí? Mira que rellenado está esto, eh Un alfajorcito para probar, por favor ¿No habéis hecho un pionono o no? No, alfajor Qué lío Ay, 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 ay Mira, mira, mira Oye, tiene bastante manjara, eh A ver, dale, a ver qué te parece Sí Ahí, ahí, ahí Chloe, ¿quieres probarlo? Ahí tienes, gracias Está súper buena La masa esta del alfajor es como... Es una galleta Sí, es galleta de mantequilla, ¿no? ¿Está rico? Está buenísima No, pero nunca alfajor Está rico, ¿no? No, pero la bruja es esta Es para allá Iris, la comida peruana se tiene que compartir Tú ya sabes mucho, ya A ver, a ver Vamos a verlo Puta que rico ¿Te gusta? Que va muy chida A ti te encanta esto, eh Está buenazo, ¿no? Mira la cola ¿Te gusta? Nos ha costado 4 soles Que al cambio son como 1,20 dólares Pues me parece barato Porque en Europa Por eso te costarían a lo mejor 3 libras o 4 libras, ¿sabes? ¡No! Mira, Chloe, es caro Esto lo puedes encontrar más o menos Por unos 2 soles 3 soles más o menos ¿En serio? O sea, un poco más a las afueras de... Y además es enorme también Claro Mira otra Ahí tenemos otra ¿Y tú, niño? ¿Está rico? ¿Me das un poquito? No, no me lo hagas Eso es especial Ahora sí estamos llegando a Malecón Y mira, mira, mira Fíjate, Iris Estos edificios ya están literal A vistas del mar O sea, ahora vas a ver El Pacífico por primera vez Comentarte, Iris Que aquí en Lima Que no me equivoco Es la única capital Que tiene mar de toda Latinoamérica Lástima que no nos acompañe el sol Porque las vistas son espectaculares O sea, digamos que aquí en el malecón Puedes ver toda la costa verde Pero se ve como nublado, ¿no? O sea, como si hubiera niebla Porque también te comento Que aquí en Lima Es la tercera ciudad Con más tráfico vehicular del mundo Entonces hay mucho, mucha contaminación, ¿no? Lo que sí estoy flipando Es que las entradas de las casas Es como que hay muchísimo cristal Y están limpios Mira, este se vende de ahí Mira, este se vende Ah, su madre ¿Y cuánto debe costar este departamento? Lo cogemos, me da igual ¡Somos ricos! Uno de los vídeos anteriores Yo estuve analizando aquí Cuánto sería el precio El valor de una vivienda acá Muchos dijeron que no costaba Un millón de dólares Pero hay muchos otros Que tienen departamentos comprados acá Y ahora sí corroboramos Que hay departamentos Que te pueden llegar a costar Hasta un millón quinientos mil dólares ¿Qué dices? Qué burrada Es muchísimo más De lo que puede costar En cualquier otro sitio de Europa, ¿eh? ¿El qué? ¿Qué es eso? ¿Qué hay? ¿Hay un parque? Bueno, Chloe, cariño Dame la manita Que hay que cruzar Ahí, vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Misión cumplida Esto es una de las cosas Que ya habíamos comentado O sea, acá en el Perú Sobre todo en Lima En Miraflores Hay algunos cochazos Que son espectaculares O sea, aquí sinceramente Se mueve dinero Yo te digo que donde yo vivo No hay tantos cochazos Y el coche que tenemos nosotros No es tan bueno Y os doy un detalle ¿Os habéis fijado que aquí No hay mucho Ferrari Ni mucho deportivo? Por los baches, ¿no? Me dijiste Sí Porque aquí para los baches Te tienes que salir del coche Y empujarlo Y una de las cosas También importantes de acá Es que la gestión Es un poco lenta Es decir, por ejemplo En algunas calles Tardan bastante tiempo En, por ejemplo, remodelarla Pero en Inglaterra Yo para ir al trabajo Paso por una calle Que está llena de baches Y lleva así como 5 años O sea, también Digamos que es un poco parecido Tardan muchísimo Bueno, chicos Os dejo aquí Que me voy a mi casa, ¿vale? No, pero mira Qué pedazo de casa O sea, ¿a qué te recuerda esto? Me recuerda a los apartamentos De a lo mejor A alguna isla Así que es muy turística ¿Sabes? O sea, al Miami Beach Bueno, ahora sí Vas a ver el Pacífico Por primera vez ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que parece esto? Las películas esas americanas O sea, que van como corriendo Haciendo ejercicio por aquí Y ahora estiramos las piernas Claro, pero si estuvies en California En Miami, ¿verdad? ¿Es verano? Mira, ya verás ¿Qué? Mira lo tranquilo que es esta zona de acá Para pasear con los niños Y bonito Y bonito, ¿verdad? Fíjate Todos los edificios aquí imponentes Las palmeritas Todos los árboles Toda la zona verde Y mira, mira, mira Ven Iris Mira, ¿dónde está el mar, Chloe? Mira, qué bonito Mira las olas Y eso pequeñito Que se nos está haciendo surf Claro Perú también, Chloe Es uno de los mejores países Para practicar surf Y han salido los mejores Mira, ahí están ¿Ves ahí los puntitos? Esos son surfistas O sea, mi hermana quizá quiere ir A hacer ejercicio A las máquinas También comentar Que esta es una de las zonas También muy tranquilas Donde la gente aprovecha para pasear Y también hay algunas máquinas Donde puedes hacer ejercicio Yo me hago una pregunta Si aquí, por ejemplo Hay un sismo fuerte O un terremoto ¿Qué pasaría con este edificio? No, pero yo creo que los edificios de acá Están preparados Hay algunos en Lima Que no están preparados Pero yo creo que sí Vale, pero entonces Si viene un tsunami Los de arriba están a salvo Sí, bueno Un tsunami sí Lo que pasa es que aquí Hay un barranco de 30 metros Vale, pero ¿qué hay más? ¿Qué ha habido más? ¿Tunamis o sismos? Bueno, es que un tsunami Al fin y al cabo Es la consecuencia de un terremoto En el océano Vale, Denise ¿Qué tú has vivido aquí? Bueno, yo creo que hay más sismos Que tsunami ¿No, gente? Que también te comento una cosa Y no te quiero asustar Pero que sepas que el Perú Es un lugar propenso a los sismos Como te comentaba antes Y se está esperando un sismo Un terremoto Bastante grande De 8.8 o de 9 Gracias Pero si hubiera un sismo Ahora, ¿dónde te metes? Aquí, aquí en medio Hay que estar en la carretera No, hay que ponerse debajo de las mesas No, debajo de las mesas no Mira, probablemente hay un sismo Te pones en la carretera Y vienen coches O sea, no me digas No, se rompe la carretera ¿Qué prefieres? ¿Tú qué prefieres? ¿Morir por un sismo O por ir por un atropello? Yo prefiero morir comiendo pollas la bolsa Dime una cosa ¿Tú sabes que yo llevo mucho tiempo Esperándote aquí en Perú? ¿Eh? Y tú me decías allí Cuando te hacía villamada Quiero ir a Perú Quiero ir a Perú Ya estás aquí en Perú Con nosotros Estás enseñando Dónde vive el Tito Porque este es un país increíble Que te lo voy a enseñar Todo, 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 todo ¿Me das besito? Ya no lo sabes Pero vas a probar Con lomo saltado Vas a comer también ceviche ¿Te gusta? Con cuatro años Y todo lo que ha probado Se ha cruzado el mundo entero Para venir aquí A conocer el Perú ¿A que sí? Pues una cosa que quería comentar Lo que he notado Es que el océano pacífico Tiene un olor muy fuerte A pescado, a mar Mucho más que el Mediterráneo Por ejemplo Estamos acostumbrados a estar en Barcelona Es como muy Personal Muy personal Con mucho carácter Con mucho carácter Esta crepería es muy típica de acá Sobre todo de Miraflores Que también está en Kennedy Esto de acá, Iris Es el Parque del Amor Oh, el amor Mira cómo hay eso La nena sale de su vida Claro Porque esto No conocen nada todavía del Perú Pero en el Perú Utilizan trajes así típicos Sobre todo en los Andes peruanos Es como la mochila que llevo yo Que perdí en el avión ¿No? Me podría haber puesto una de esas Y le vamos a hacer un poquito de turismo Ahora mismo nos encontramos En el Parque del Amor Que muchos de ustedes lo saben Miren qué bonito Y además ¿No te recuerda alguna construcción esto? Sí, a Gaudí A Gaudí de Barcelona Que se parece mucho Pues mira Imagínate haciendo parapente Porque también una de las actividades También típicas Para hacer acá Es hacer parapente Que no me vais a ver a mí haciéndolo ¿Qué país está en el otro lado? Se encuentra Hawái y China Es la isla Sí, esto mira Mira, venís Ven Aquello de allá Es la isla San Lorenzo ¿Veis aquella punta? Sí Aquella punta de allá Es la punta del Callao Que ahí tenemos que ir Estás conociendo súper poco El Perú tiene muchísimas cosas Por conocer Que yo creo que te tendrá que venir otra vez Parece como muy pequeña ¿Es qué? ¿Es la isla? Es la isla No, la isla es grande ¿Ah? Sí Dime ¿Por qué quieres guardar una piedra? ¿Te gusta? ¿Te recuerda de Perú? No, gracias ¿Has visto lo que hace el club? Es para chicas ¿Es para chicas? Sí, pero ¿sabes por qué están así? Porque están vendiendo Aquí en Perú Se vende en la calle Ahí en tu casa no ¿Verdad? Claro, aquí sí No me entiendes todavía, ¿no? Aquí el 14 de febrero El día de San Valentín Están todas aquí las parejas ¿Qué? ¡Qué bonito! Sí, has visto Y además ahí te venden candados también O sea, aquí te venden candados Porque aquí pones un candado Y es como que ya Pareja eterna ¿Y qué vale? No sé ¿A qué precio? ¿A cuántos están los candados? 15 ¿A 15 soles? Sí, a 15 A 15 soles Tienes que poner aquí Los nombres de toda la familia Y aquí un deseo para que se cumpla Pues no sé Yo creo que por ejemplo Que la gente se suscriba, ¿no? No, que venga a vivir a Perú No pongas eso Amor y mucha salud Es lo más importante Y que siempre estemos igual de unidos ¿Qué está poniendo? Familia GG Ah, familia GG Ya Tenemos que lanzar la llave por el abismo Para que se cumpla Vale Ahí Vale, chicos Si algún día venís aquí Y veis este candado Hacerle una foto Y nos etiquetáis en Instagram ¿Vale? Vale, chicos Para que os sea más fácil encontrar nuestro candado Está justo enfrente de esta estatua Este monumento ¿Vale? Y lo vamos a poner aquí Ahí Todos juntos Ahí está Ya lo tenemos La familia GG Amor, salud Juntos Bueno, chicos Ya estamos listos aquí Para tirar la llave Pero antes de tirarla Estoy quedando impresionada De lo grande que es Lima ¿Verdad? Bueno, es que Lima es gigantesco Además comentarte una cosita Que justo en Lima Viven unas 12 millones de personas En el Perú viven 33 millones O sea, imagínate lo grande que es Lima Aquella parte de allí ¿La ves? ¿Ves aquí el cerrito de allá? Ya es Chorrillos O sea, forma parte de Chorrillos Ahí también es un lugar Donde hay bastantes buenos guariques Y pues mira Todas estas de aquí Sería la Costa Verde Entonces si te vas directamente Por esta Costa Verde Llegarías al Callao Pues esos amigos Ahora sí estamos listos Para que se cumpla el deseo De siempre juntos ¿No? Vamos a ver ¿La tiramos entre todos? Entre todos Pero llevar cuidado con los coches ¿Vale? Vale Y ahora acusamos ¡Pum! No Venga, hay que tirarla ¿Vale? Una Dos Y tres ¡Bravo! ¡Continuamos! Continuamos con esta travesía Nos encontramos ahora mismo En el Puente de Villena Hay gente incluso Que no sabe Ni que se llama Villena Ahora mismo Estamos continuando Con nuestra travesía Para ver y conocer también Cómo es Larcomar Este centro comercial Tan típico Tan famoso De acá de Miraflores Y además conocido Por ser uno de los centros comerciales Que están en el acantilado ¡Hala! Que bien Mira Esto también está en Barcelona Sí O sea, aquí Es para visitar el país ¿No? O sea Claro Para recorrer Claro Para recorrer Miraflores City Bike Lima Esto es como si fuera Pues el Bissing ¿No? El Bissing se llama en Barcelona ¿Verdad? Se llama así No lo sé No tengo la idea No he subido nunca O sea No soy de deportes Esto también es una de las cosas curiosas Porque esto no lo había visto yo De momento acá en Lima Yo sabía que habían unos patinetes eléctricos Pero también podemos encontrar Bicicletas para rentar Para conocer la ciudad Es un poco ruidoso hasta ahora Pero aquí también la gente Por la mañana Aprovecha para hacer un poquito de ejercicio Para pasear Toda esta zona de acá Cuando es un poquito más tarde Sobre las 6 de la tarde 7 de la tarde Está lleno de gente Aprovechando pues Después de trabajar por aquí Hacerse fotitos A pasear A relajarse Y ahora miren amigos Estamos completamente solos Estamos disfrutando De un buen día Acá en el Perú Por lo poco que he visto La verdad es que me está gustando mucho Perú Y me da mucha pena Que no me hayas podido traer antes Por la plata Claro No he podido Porque estamos un poco chigual ¿Qué te parece de momento Todo lo que estás conociendo De acá de Miraflores? O sea Es tu segundo día Que estás acá en el Perú O sea Miraflores es muy bonito Es diferente ¿Podrías vivir acá? Sí Pero no tengo plata Vamos a seguir haciendo chanchita Para traerte aquí de Perú Si esta gente sobre todo Apoya los vídeos A muerte Y se suscribe Yo os traigo aquí de nuevo Porque hay muchísimo por conocer O sea No estás conociendo absolutamente nada Oye Kevin ¿Qué es eso? ¿Eso sabes lo que es? Mira ¿Tú te acuerdas en pandemia Cuando vimos la película De Asumare? Vale ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Pillaron a Cachín Y en la mentira? Sí Pues es ahí Mira Fíjate ¿Ves esa zona de ahí? Se llama la rosa náutica Súper bonito Un poco pituco ¿Vale? Hombre O sea Yo primero te voy a llevar a la tía Veneno Y luego ya veremos Acabamos de hacer el relevo Porque llevamos bastante rato caminando Seguimos en Miraflores Y acabamos de llegar ya Al Arcomar ¿Vale? Aquí tenemos algunos de los hoteles más lujosos Tenemos el Marriott Y aquí tenemos a mi sobrinito ¡Vamos la gente! Y sinceramente te voy a comentar Que yo no vengo mucho por acá Aquí también hay gente Que te está vendiendo pues souvenirs Algunas golosinas Algunos dulces Aquí también hay un parque Para los niños Y el motivo por los cuales No vengo mucho acá Es porque me he fijado Que es uno de los centros Comerciales más caros Que hay en todo el Perú De hecho he estado comparando A mí por ejemplo Que me gustan estas tabas Este tipo de tabas Que son las Nike Aquí me he fijado Que son como más o menos Unos 50 dólares más He encontrado precios de tabas De hasta 900 soles Muy 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 caro ¡Qué locura! ¡Qué loco! Pues este centro comercial Mira, mira, mira Mira dónde está la gente comiendo ahí Ya, no, no A mí no me pones ahí, chaval ¿No? No, me da mucho vértigo Tío, estar ahí comiendo ¡Qué loco! En mi vida me hubiera imaginado Que un centro comercial Estuviera en un barranco Aquí tenemos Tommy Hilfiger O sea, aquí marcas de clase Marcas carolinas Mira, qué fuerte Este osito es de Inglaterra Es algo que tiene que ver Con la reina ¿Ah, sí? ¿Esta de acá? ¿Qué? ¿Qué has visto? Mira, hacemos una cosa ¿Jugamos cinco minutitos Y nos vamos a comer? Sí Perfecto Vamos a jugar Bueno, familia Yo creo que ahora sí Estamos listos para comer algo Ya que estamos en el Perú ¿No? Vamos a comer algo rico ¿No? Algo rico, sabroso de acá Yo creo eso Un cebiche que no pique tanto Un cebiche que no pique tanto Y un lomito saltado O una cosita almeña ¿No? Algo así Y ahora sí ¿Nos vamos a dónde nos vamos? ¡A comer! ¡A comer! Bueno, amigos Pues nos encontramos ahora mismo En la hora del bitúter En Punto Picante O mejor dicho La casa del cebiche Vais a probar Uno de los mejores cebiches De todo miraflores Miren la cantidad de cebiche Que tienen por acá Estaban aquí también Con Owel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que nos recomiendas? Cebichitos Lomos saltados Causitas Choritos Una cantidad de piqueos Para que prueben todo Y unos parren Perfecto Pues mira Entonces hacemos una cosa Que nos sorprenda un poco el chef ¿No? Sí, sorprendenos O sea, todo lo que creas Que es mejor de tu restaurante Ya Chévere Hay que engrillar a la familia Hay que engrillar a la familia Que sepas iris Que la casa del cebiche Está aquí en la calle Berlín Número 317 Y comentarte también a ti Que esta calle Es la más típica Más transitada Sobre todo jueves, viernes, sábado y domingo Pues la calle de las discotecas De los pubs Entonces este fin de semana Venimos, ¿no? A su madre Bueno Amigos, ahora sí Tenemos aquí El tiradito de los aceltos Con pulpo Y esto de acá Son conchas de abanico Al limón Venga, dale Ataca A ver qué te parece Claro, por supuestísimo Estamos aquí en familia Claro, por supuesto Estaca Pica ¿Te pica? ¿Cómo te he dicho a esta? Esta mujer le pica todo Te he avisado Hoy te he avisado La potencia del Perú Está bueno, ¿eh? Por eso O sea, pica Pero está bueno Pero que está fresco, ¿no? A ver, mamá Dale Venga, que voy Espectacular Qué buena Qué fresca Sabe amar ¿Tú sabes que el cebiche Tiene influencia japonesa? No No El cebiche tiene influencia japonesa por el corte O sea, sí, te lo digo de verdad ¿Pero se come así? Se come así Claro, ahí Todo mezcladito A ver qué te parece Es el medio que me gusta más Está muy bueno De 10 Esto me está gustando muchísimo más que lo de antes Y además tiene sabor como aceite de oliva también, ¿sabes? Y aquí tenemos los choritos a la chalaca, ¿vale? Aquí los tenemos Y me sabe No pica nada Estas pañuelas Tenemos que dar bastante más aquí Para que se peruanice Sabía que esto te gustaría ¿No pica? No Vale Mira, mira, mira Iris Esta es la sorpresa de la casa Tenemos aquí el lomito saltado con la causa, ¿vale? La causa limeña, ¿ok? Esto también es una fusión Esto no pica Que no pica Bueno, aquí tenemos la causita del lomo saltado A ver qué te parece Esto sí, ¿no? Está buenísimo el lomo De 10 Entonces tú te quedas más con esto que con lo otro, ¿no? Mira, claro, tienes la esponjosidad de la causa Y además la causa, ¿vale? En este restaurante es uno de los mejores Este restaurante lo vale, ¿eh? Mira Y aquí tenemos nuestro sevillano Que hemos pedido un dúo, ¿vale? Esto se llama dúo Y también hay tríos, ¿vale? Pero en este caso hemos pedido un dúo Cevichito con jalea de pescado Acá tenemos tartara, jalea de pescado y el cevichito, ¿vale? Normalmente la jalea de pescado se moja ahí en la salsa tartara, ¿vale? Pero a mí, a mí me gusta esto Esto caliente con fresco, ¡ah! ¡Hala yai! Voy a probar primero esto yo, ¿vale? Está rica Está buenísimo Ahora voy a probar esto, ¿eh? Aquí, ¿no? Esto sí que me gusta ¿Te gusta más que el ceviche? Sí ¿Sí? Joder, que me está encantando la comida No sé por qué me lo estás enseñando todo ahora Cuando me tengo que ir en un mes, ¿sabes? Ah, su madre No, pero ¿qué? ¿Te gusta o qué? ¿El Perú? Me gusta De momento la gastronomía, la gastronomía ¡Aquí no se desperdicia la comida! ¡Está vivo! Esto, moja la leche de tigre, ahí, ahí, ahí Y ahora dime si no te gusta Me gusta, pero me gusta más la tartara Ah, su madre Es que eres amante de la tartara, tú Yo sí Pues la tartara está muy bien Voy a comer y a ver si me gusta esto, ¿sí? Esto Que seguro que me gusta Así Y sin salto también O sea Esto es que me gusta A mí me gusta con crema, sin crema Creo que son mis favoritos Ahora voy yo Está súper recién hechos, súper calentito Uy, pero ¿quién ha pedido esto? ¿Quién ha pedido esto? No ¿Has sido tú? No, puede ser verdad, tío Compe como un pajarito Y está ya pidiendo aquí plato como si fuera peruana A ver Está muy bueno Sabía que la comida del Perú era muy buena Pero no me imaginaba tan, tan buena O sea Está rica, está sozonada Simplemente mira los colores Y ya te da gusto comértelo O sea, mira, fíjate Y además, este es un arroz verde con marisco O sea, es muy similar El sabor, ¿verdad? Por el culantro Al arroz con pollo, ¿no? Pero este está más bueno Siempre tiene por el marisco ¡Guay! Está bueno, ¿eh? Mis top del restaurante son El peadito Y el ceviche carretillero Yo tengo que volver Solo para esos dos Un gato muy largo De digestión después Ahora mismo Después de jabear Nos encontramos En el famosísimo y conocido Parque Kennedy Que este también ¿Sabes cómo se llama? Este se llama El parque de los gatos, ¿vale? Bueno, le llaman parque de los gatos Porque hay muchos gatos Ahí está Este es el lugar de encuentro De los peruanos O sea, digamos que la gente Normalmente suele venir aquí Porque esto está lleno De comercios Está lleno de restaurantes De heladerías ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Ey! ¿Eres de Perú? Totalmente de acuerdo con usted ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué es lo que más te gusta De la comida peruana? Todo Me encanta aquí el Perú Porque son súper agradables Claro La gente siempre se presta, ¿verdad? La gente se presta para todo Y quiero comentar un dato curioso Porque además Mucha gente está confundida Se piensan que el parque Kennedy Es este de acá Y el que está enfrente De la catedral De la iglesia Y no Este, si no me equivoco Es el parque Kennedy Y el que está enfrente ¿Cómo se llama? ¿El 7 de junio? 7 de junio Vamos a estar paseando Un poquito Y a comer algún heladito ¿No? ¿O qué? Sí Es que estar aquí ahora Es peligroso Porque todos son postres Hay picarones Mazada morra morada Arroz con leche Churros Claro, por supuestísimo Que de hecho Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo ya Para otro vídeo Porque también creo Que puede ser interesante Enseñaros el centro de Lima También para que veas El cerro San Cristóbal Y que puedas ver La diferencia Y ahora sí guapetones Esperemos que os haya gustado Muchísimo este vídeo Aquí estamos disfrutando Con toda la familia Y nada, ya sabéis ¿Cuántos likes serán? 20.000 likes 20.000 likes Y llevamos el próximo vídeo A mi familia a comer A la famosa tía Benino De allá de los Olivos Del Coro Norte Pues mira Que vienen dos días Que llevo aquí en el Perú Y ya me está empezando A atrapar El calor peruano Yo te dije que el Perú Te iba a gustar Y ahora sí guapetones Nos despedimos con el vídeo de hoy Esperemos que os haya gustado muchísimo Manita arriba de suscripción Y ya sabéis que si está bien Nos vemos cuando nos vemos En el próximo vídeo Chau fita Chau fita Bye